Marido y mujer, muchas felicidades. La periodista Lorena Álvarez contrajo matrimonio con su novio el director Álvaro Sarria la tarde de este sábado 4 de junio del 2022. La presentadora de Latina se mostró muy emocionada por esta nueva etapa en su vida. Incluso el novio lloró a la hora de los votos. A través de sus redes sociales, la conductora de Latina Noticias compartió con sus seguidores todos los detalles de su boda con el comunicador. No he estado tan nervioso hasta el momento exacto, digamos. Así que tengo que escribir las palabras porque ya sabía lo que me iba a pasar. Son unos votos especiales. Aparte de todas las promesas ya mencionadas, obviamente me reafirmo, te prometo. Aunque me lo hayas prohibido hoy día en la ceremonia, contarte. Pásateme mis stickers, prepararte mixtos. Pedir tu pizza domino favorito. En las imágenes se puede ver el preciso momento en que la pareja cedió el sí. Marido y mujer, muchas felicidades. Ya son marido y mujer, muchas felicidades. Se le escucha decir a la persona que ofició la ceremonia civil. En ese momento, Lorena y Álvaro sellaron su amor con un tierno beso delante de todos los presentes que se mostraron muy felices por la unión. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!